Primero Justicia rechaza persecución política contra Carlos Ocaris desde la Dirección Nacional de Primero Justicia, en conjunto con todos los actores que hacen vida en nuestros partido, expresamos nuestro profundo rechazo a la persecución política por parte del Gobierno de Maduro en contra del exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocaris, uno de nuestros miembros fundadores. Desde la Dirección Nacional de Primero Justicia, en conjunto con todos los actores que hacen vida en nuestros partido, expresamos nuestro profundo rechazo a la persecución política por parte del Gobierno de Maduro en contra del exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocaris, uno de nuestros miembros fundadores. Las nuevas acusaciones y procedimientos en contra de Carlos Ocaris y su equipo son una clara retaliación política que pretende perseguir a un líder que tiene más de 20 años luchando por la democracia en Venezuela. A Carlos Ocaris lo persiguen por el respeto y liderazgo que se ha ganado en el Estado Miranda. La intención es una vez más silenciar las voces disidentes de todos aquellos que piensan distinto. Pretenden linchar una gestión que fue la más auditada del país, con más de 200 procedimientos ejecutados por los distintos niveles de contraloría, e incluso el TSJ, a las diferentes direcciones e institutos en nueve años, donde se demostró siempre la transparencia de una gestión de resultados. Carlos Ocaris tuvo una gestión reconocida nacional e internacionalmente, en 2015 fue premiado por la Fundación Británica, World Mayor, redujo los homicidos en 42% dentro de la jurisdicción. A través de la titularización de tierras, creación de grandes campos de deportivos y exitosos programas sociales, logró cambiar la vida de cientos de miles de vecinos en Sucre. Llama la atención que ante las contundentes pruebas entregadas por Carlos Ocaris y su equipo en 2009, contra de la gestión anterior, la contraloría no se pronunció y ahora vienen con un macro operativo que no busca investigar sino linchar una gestión honesta, creativa y comprometida con las comunidades. Rechazamos enérgicamente la intención de diluir los esfuerzos de un equipo que logró avance y progreso para los habitantes del municipio Sucre. La verdadera intención detrás de estas acciones ejecutadas a través del Contralor de la República es amedrentar y silenciar. NPST Venezuela primero justicia persecución política.